y venimos por un café hola hola chicas cuando va a subir un vlog ya, ya lo voy a subir son vlogmas ok, vamos a subir vlogmas así que por eso andamos aquí con todo grabando no voy a subir tan seguido ya les he dicho pero si voy a tratar de subir aunque sea unos 4 o 5 esta navidad no, pero los vlogmas son se graban todo diciembre así que bueno, venimos aquí como les digo al café y venimos por un cafecito porque llegamos demasiado temprano a la escuela de la noche, llegamos a las 7.20 venga pues ahí entra a las 8, entonces todavía teníamos un tiempito ¿qué estás comiendo? deja ya la tableta porque todos nos llevas a entrar ¿al revés? ¿está al revés? muchos meses días, no sé si por aquí ya les había mostrado el cuarto de Michelle aquí es donde yo trabajaba y pues ya se convirtió en el cuarto de Michelle pero como ven tiene un cochinerísimo ah bueno, eso ponlo ahí tiene un cochinerísimo ahorita mi sobrina hoy es comprado desde mi sobrina entonces ando aquí recolectándole los moños navideños y la Michelle pues obviamente se está tomando sus medicinas porque anda agripada bonito día pues ya estamos en la fiesta de mi sobrina les quiero grabar desde la entrada vean desde la entrada es así no, por acá la Michelle ya está asaltando la mesa de postres los monos los inflables las mesas ¿cómo se llaman los ¿cómo se llaman los ¿cómo se llaman los ¿cómo se llaman los inflables? ah cóctel de elote vean no sé, ahorita te digo ábrele y por acá adentro vamos con la mesa de postres la celeste y el Kevin la mesa de postres bueno, perdón la decoración tía, la mesa de postres ¿no crees que debería ir aquí en la decoración? y vean otra vez la mesa de postres qué bonita quedó ¿no crees que debería ir acá? lo que pasa es que la puse ahí porque también hasta ahí está la conexión fritos, churros, gelatinas, nachos y por acá tenemos para hacer cóctel de elote ¡Belly! 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 Pues la verdad es que fue un día bastante ajetreado muy padre muy bonito todo muy bonito el cumpleaños de mi sobrina pero ahorita ya son 11 de la noche ya estoy muerta salió todo muy bien pero pues ya hay que descansar porque mañana es este pues día de escuela ¿no? entonces bueno a dormir a recobrar energías porque ya mañana hay que llevar reunidos a la escuela y al parecer pues es la última semana de clases así que bueno con todo aquí termina el vlogmas de hoy no sé cómo vayan los vlogs la verdad no sé cómo vayan los vlogs pero les juro que estoy haciendo todo lo posible bonita noche el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo y no sé no sé no sé no sé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy es este festival de la Michelle Vamos bien abrigadas porque está haciendo bastante frío Ella obviamente abajo de su chamarrita Lleva su vestuario Dejen que baje un poquito el frío Porque pues no la voy a traer así, ¿verdad? Me voy a hacer una caja que está de suerte Miren, ahí está el vestuario de la Michelle ¡Vuelta! 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 Y eso